Esas flotas, eso se... Normalmente ya bajábamos a comer y ahí ya... Bueno, pero lo que nos llama la atención es que si hacen todo esto, los que son correctos, ¿por qué hay tanto plástico en flotación? Eso no viene a la gente de afuera echarlo, ¿no? Porque cuando yo he ido a la isla, varias veces con tus coleguitas en la lancha, se pagaba el motor, ha tenido que prácticamente meter medio cuerpo para sacar la... La única cosa que tienen que hacer, los que saben hacer, todo lo que es plástico es dañino. Ahora en el mundo hay una campaña contra el plástico. Entonces traerlo, como dice, para que el municipio lo evacúe, no echarlos al mar, ¿no? Ahora, por ejemplo, las lanchas, eso que lavan, sé que hay unos renanzas que tienen que salir hace 15 millas atrás a lavar sus barcos. Aquí lo lavan, vayan ustedes a la playa y van a ver que hay natas pestilentes allá. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Ustedes no, pero esas lanchas grandes, esos que no pagan, esos que abusan, no ustedes tienen una pequeñez para los que están allá, que son de grandes empresas, que se zurran en ustedes, que les quitan el pescado. Yo traigo otra palabrita. Aquí estamos recontratrazados. Yo veo el reciclaje que hace Japón. Sí, ahí está. Recoge toda la basura y la industrializa. ¿Por qué no hacemos eso? Claro, ahí está. ¿Ustedes hacen plástico? Ustedes hacen esa basura, reciclaje. Ahí está. Pregunta y respuesta para los empresarios. Por ejemplo, acá están todos... Claro, mira, acá hay una serie de empresarios que se la llevan todos. Ellos deben hacer empresa, pues. Ustedes botan el plástico, ellos lo recogen.